Ojalá y que de verdad esas tres décimas, chavales, las veamos el próximo fin de semana en Imola, aunque bueno, ya mañana vamos a ver lo que va a ser el próximo SF24, lo que han denominado desde Italia como, bueno, lo típico, ¿no? SF24 2.0. Estamos hablando, chavales, de que, bueno, en concreto, Fórmula Punta 1, Fórmula Punto 1, que es un periódico, bueno, un medio italiano, un medio nacional de allá, que además está muy, pero que muy vinculado con el equipo Ferrari, ya nos ha podido sacar un poquito las primeras conclusiones de esas mejoras que van a llevar para el Gran Primo de Imola, y están hablando directamente de lo que habéis visto, de un total de tres décimas. ¿Tres décimas por qué? Porque supuestamente estas mejoras que va a implementar el equipo Ferrari para Imola, pues aproximadamente van a otorgar en torno a 15 puntos adicionales de carga aerodinámica, lo que se convierte a 0.3 segundos, o sea, tres décimas, pero esto, chavales, como siempre, un poquito con las pinzas, ¿no? Hay que cogerlo. Eso es lo que ponen las simulaciones, eso es lo que ponen el papel, pero hasta que no lleguemos a Imola, no vamos a saber al 100% si de verdad son tres, dos décimas, décima y media, una décima solamente, aunque, lo que te comentaba, mañana Ferrari, bueno, hoy ya de hecho, Ferrari ha estado presente en Fiorano, y mañana también lo va a estar. Hoy ha hecho una pequeña prueba, un pequeño experimento, que es lo que ya muy bien sabéis, que es, bueno, todo ese, todo ese, ¿cómo te digo, no?, esa cobertura, digamos, que está planeando, estudiando la FIA para equipar a los monoplazas de Fórmula 1 cuando haya lluvia y demás, ¿no?, para, sobre todo, que no suelten tanta spray, ¿no?, esos neumáticos, los actuales neumáticos. Bueno, pues eso es lo que ha hecho hoy Ferrari en Fiorano, y mañana Ferrari lo que va a hacer es, literalmente, utilizar los 200 kilómetros que tienen de Filming Day, ¿no?, como además también hace poquito se han hecho socio, ¿no?, con HP, pues van a aprovechar para, evidentemente, ¿no?, grabar el monoplaza con los nuevos logotipos y demás, para poder, bueno, pues exponer la marca, ¿no?, en buenas condiciones, digamos, pero además también Ferrari no es tonta y va a utilizar esos 200 kilómetros para ya probar el SF24 2.0, o sea, sí, el SF24 con las mejoras que están estudiadas para el gran premio de Imola. Sabemos que Ferrari es, sí, de las top 3, ¿no?, o de las top 4, bueno, no, de las top 3, digamos, en plan de Red Bull, McLaren y Ferrari. Esta, la última, la italiana, es el equipo que le falta añadir un gran paquete, diríamos, de mejoras. McLaren ya lo ha metido este último fin de semana pasado en Imola y Red Bull ya lo metió en Suzuka, en el gran premio de Japón. Así que ahora en Imola le toca al equipo Ferrari ponerse a la altura de estos equipos y a ver si con esas tres décimas se consigue reducir la brecha. Pero Iván, las mejoras enfocadas en qué lado, ¿no?, o en qué parte del monoplaza. Pues chavales, estamos hablando que va a ser un gran paquete al estilo McLaren, rollo con bastantes mejoras, pero sobre todo dos mejoras fundamentales. Estamos hablando de la entrada de los pontones, se va a ver rediseñada y además también, sobre todo, el cambio más importante, un fondo plano, que esta gente, estos italianos, los de Formula 1, se quedan cortos cuando dicen que es una revolución lo del fondo plano. Dicen que se queda corta esa palabra, o sea, que es más que una revolución. Esperemos que eso sea así, ¿no? Así que, en principio, como te estoy comentando, las dos zonas a atacar, las dos zonas que Ferrari, de hecho, ha atacado es esa zona media-baja del monoplaza, ¿no? La zona de los pontones, la entrada de los pontones y, sobre todo, un nuevo fondo. Un nuevo fondo, que eso de que es un nuevo fondo mejorado, dicen estos, que es una palabra que se queda corta. Madre del amor hermoso. El resto de mejoras son a pequeñas escalas, a pequeña escala, mejor dicho, en singular. Al estilo, pues eso, ¿no? McLaren con Lando Norris, ¿no? Porque Oscar Pidastri en Miami iba al 50%, digamos, de mejoras, pero Lando iba con el MCL completamente nuevo, ¿no? Bueno, pues, esas mejoras que había en un total de 9 o de 10 mejoras, ¿verdad? Todo ese conjunto, al final, ha hecho que Lando Norris, sí, por shift y car, por lo que tú quieras, ¿no? Pero que Max Verstappen, con un Red Bull, no conseguía pillar al McLaren de Lando Norris, ¿no? Y Ferrari va a hacer exactamente lo mismo. Dos mejoras principales, entrada de pontones y un nuevo fondo, super mega novedoso, no sé qué, no sé cuánto. Pero no son solamente las mejoras. Después, el coche también va a ir equipada con pequeñas mejoras. Frente, a la delantera, quiero decir, a la trasera, también diferentes deflectores, la zona de alrededor de Lalo. Bueno, pues son cosillas que el equipo Ferrari también ha modificado y que también en esas zonas ha implementado mejoras. Pero donde realmente han conseguido ganar los puntos aerodinámicos, o sea, sé, donde han conseguido reducir el tiempo, es en la entrada de los pontones. No sé si es porque estamos en Europa, porque viene el calor. Bueno, vete tú a saber lo que han estudiado, ¿no? Pero esa nueva entrada de los pontones va a marcar la diferencia. Pero lo que de verdad la va a marcar va a ser ese nuevo fondo plano que trae Ferrari para Imola y que ya mañana, bueno, pues sí, una semana antes prácticamente, van a empezar a poder testear y a probar. Sí, son solamente 200 kilómetros, pero bueno, mejor eso que nada, como el resto de las nuevas escuderías.